Hola, Liz Marshall otra vez aquí con el tercer paso en el proceso de comprar su casa. Pero primero tengo que decirle que soy una agente inmobiliaria, un agente de bienes raíces, licenciada en el estado de Oregon con Premier Property Group. Esta serie que yo he empezado es para educarle en el proceso de cómo comprar su hogar. Tenemos ocho pasos. Hablamos del paso número uno, que fue cómo buscar el agente inmobiliario. El paso número dos, ser preaprobado. Y el paso número tres, que es lo que vamos a hablar hoy, es buscar su casa. Una vez que ya usted tiene su agente inmobiliario, una vez que ya tiene su preaprobación por el banco, vamos a empezar a buscar casa. La búsqueda de casa es basada en lo que el banco le aprobó y en las condiciones y necesidades que ustedes tienen como cliente. Por ejemplo, todo el mundo quiere comprar una casa de su sueño. Hasta yo todavía quiero comprar la casa de mi sueño. Pero tenemos que empezar un paso a la vez. Cuando el banco le aprueba por primera vez, no siempre, pero a veces no cualifican por suficiente dinero. Lo que yo recomiendo es que compren una casa que cubra sus necesidades primero, con esa preaprobación y después, que ya están en esa casa por lo menos un año viviendo en esa casa, ustedes pueden agarrar una línea de crédito con el banco. Este es otro tema que podemos hablar más con el prestamista que se encarga de eso y darle más opciones, porque hay muchas opciones ahí. Entonces, vamos a enfocarnos en la compra de su casa. Vamos a empezar a buscar casas basadas en las necesidades de ustedes, en lo que el banco le aprobó. Y cuando encontramos las casas que ya le he enviado, si encuentran una de esas que le he enviado que le guste mucho, me dicen, quiero mirar esa casa. Entonces, vamos, miramos la casa, porque en fotografía no es lo mismo que en persona. Entonces, miramos la casa, miramos que tenga todo lo que ustedes desean en la casa, que es un vecindario callado, que es bueno, que es seguro, si es importante para ustedes a las escuelas, que sea en un lugar de la escuela buena. Todo eso. Yo le proveo una lista que vamos y miramos. Y si le gusta mucho la casa, entonces ponemos una oferta. Y ese es el cuarto paso que le voy a estar hablando en el siguiente video. So, por favor, suscríbanse. Y si tienen preguntas, me llaman al 503-984-4300. Gracias. Adiós.